Primeramente gracias por la oportunidad que nos da este canal de expresarnos, gracias por la colaboración. Un servidor, Benjamín Jiménez Clásico, director del Distrito 1102 de Puerto Plata, Distrito Educativo. Tenemos para decirle que el señor Ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, ha enviado una comisión desde el Ministerio, desde el Medio Educativo, para investigar sobre los pormenores de la situación con relación al video que ha estado ascendido en las redes sociales y que se ha convertido en un video viral con relación al libro de texto. En las próximas horas ya el ministro a través de esta comisión que ha enviado a la ciudad de Puerto Plata tendrán toda la situación porvedorizada y tendríamos ya la respuesta verídica de lo que sucedió con ese asunto.